El proyecto contempla el diseño y la implementación de un fermentador anaeróbico por medio de un biodigestor para la producción de biogás en la comunidad de General Alvarado, dedicado a comedores comunitarios, logrando el autoabastecimiento. El biodigestor de bajo costo se puede implementar en proyectos con pequeños y medianos productores que críen ganado o aves, gallinas ponedoras en este caso, y que generen residuos orgánicos que requieran el tratamiento adecuado. También son una tecnología eficaz para obtener beneficios ecológicos, reducción de deforestación, evita contaminación y también por la sustitución de agroquímicos. Al disponer de un fertilizante de producción propia, el mismo terreno rinde más y de este modo se evita la ampliación de fronteras agrícolas. Las ventajas que obtenemos de este proyecto son baja inversión, tecnología sostenible, higiene animal, entre otras. Las ventajas que obtenemos de este proyecto son baja inversión, tecnología sostenible, higiene animal, entre otras. Las ventajas que obtenemos de este proyecto son baja inversión, tecnología sostenible, higiene animal, entre otras.